hola chicos y chicas hola guti hola chicos pues miren estamos aquí en este juego que es parecido a la colonia si se acuerdan cuando jugamos la colonia o no se acuerdan si yo si me acuerdo es así como que un tour por acá por el barrio por el barrio por tu colonia y este juego es el del bocho chiquito el del bocho el bocho mira mira aquí y el bocho todo oxidado es que me da risa allá van a la montaña chicos este juego se llama el barrio es parecido a la colonia pero acá es acá de barrio acá que carnal qué onda qué onda acá sereno moreno entonces vamos a hacerles un tour chicos vamos a checar a ver por dónde empezamos guti por acá pero parece que como los pica piedra porque traí los es que guti siempre cuando acá eres acá colonia acá de barrio este la gente trae sus carros así guti qué onda sí 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 una pintadita no de perdido nos metimos aquí a la bodeguita horrera guti porque pues quiero comprar mira papel a no es yogurt pensé que era papel quiero comprarme una nutrileche guti un panecito a una coca yo quiero a mira fernando hola fernando buenas joven en que le ayudo necesito estoy hablando con es que me da risa tu monito guti es que me da risa tu monito guti guti ya guti plácate el monito el monito chiquito es el canto style guti bueno ya buenas joven en que le ayudo necesito pepto bismol uy amigo aquí no vendemos eso dónde la vende en las similares ah bueno gracias ah bueno gracias de nada la conversación guti guti ya guti aplácate bueno vámonos vámonos que ahora el estilo fortnite o qué es fortnite guti es fortnite es fortnite es el fortnite el fortnite vámonos vámonos fortnite bueno señores este no tenía pepto bismol guti yo quería un pepto bismol no chiquita pero es que como que le hacen como que si venden eso pero mejor hay que ir a las similares no si guti tienen más variedad de las similares a ver y el del cajero también puedo hablar con él ah no no ah no 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 bueno mira mactortas mactortas dónde eh guti te va a atropellar el cabullo el de la américa ay chicos es que me está dando muchas risas este juego a ver ay qué le sirvo marchantita de qué le sirvo eh me puse el sombrero guti no quiero soy el soy el posinero guti dame unos tacos guti a ver deja todavía unos taquitos no 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 mira mira es que mira porque no te estás quieto guti aquí están los tacos gracias de nada lo vamos eh pero ya no se me quita el sombrero no pues ándale por andar de andar de ándale soy guti el cocinero guti el chef no y luego soy el guti el chef eh bailador no 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 baila baila ándale ya no te vas a poder quitar el gorro guti por andar de curioso mira movistar movistar eh como entramos eh 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 puerta no puede entrar eh ábreme movistar está cerrado guti ah mira un mercadito guti luego sin quiero unos tostitos señor me da unos tostitos ay si a mi también yo quiero unos colchones tamboco que dice ah mira chiquita ah si guti mira vente vente vamos a recoger fierro viejo a ver espérate eh pero nada más es una sola persona llévame guti llévame ah mira aquí dice sit espérate 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 súbete 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 es que decía bueno ahorita me siento guti tú dale tú dale tú dale vamos a recoger fierros viejos o algo de fierro viejo que venda o algo de fierro viejo que venda eh qué onda con esto eh colchones fierros viejos mira mira colchones tabones refrigeradores estufas lavadoras microondas o algo de fierro viejo que venda entonces también podemos también podemos vender pan o que con el panadero con el panadero sí guti a ver si ahorita te encuentras la camioneta a ver mira si quieres quédate en este y yo voy a ver si puedo agarrar este ah mira si me pude sentar sí porque me salí yo ah mira este se quedó atorado lo dejaron atorado aquí eh guti mira uno está acostado ahí ¿qué ¿qué está haciendo ahí? el cr7 ¿y ese qué tiene guti? ¿y ese qué? ¿el cristiano ronaldo o qué? qué onda pero este carro ¿pero este carro qué? no pudiste no lo dejaron atorado ahí no ah mira chiquita ven ven es un taxi guti ¿a poco sí lo pudiste sacar? sí mira ya lo voy a sacar ah no está atorado está atorado mira 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 ven ahí voy ahí voy mira lo que dice acá en el túnel este dulces gratis dulces gratis pero está bien tenebroso ahí va a salir ay me da miedo guti ¿qué es eso? bueno pero ya estamos curtidos guti porque ya jugamos ¿qué? hay un parkour hay un parkour ¿por qué? ¿qué es esto? no sé a ver ahora eh mi mero mole mi mero mole los parkour mi mero mole los parkour a ver guti ahí vienes bueno chicos entonces este es un obby vamos guti vamos guti guti jugo bueno chicos gracias por acompañarnos en este obby fue muy cortito pero estuvo muy bonito eh con el chef guti a ver guti vamos a ver qué onda vamos a ver qué hay para acá a ver es un portal guti es un portal stranger things eh mira este está haciendo ejercicio ah ch ah mira mi mamey mira 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 chiquita si te puedes subir por aquí este que enseñó que ah mira le está dando de comer a las palomas a ver ah el clásico señor que le da de comer a las palomas si guti miren chicos allá está allá dice el barrio así se llama el juego chicos para que entre ah si el barrio a ver y este que que dice este señor ay es que no 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 veo 100 lucas estufa apa apague la estufa como que apague la estufa guti no entendí no yo no eh porque tengo un dulce eh tengo un dulce guti ah porque te daban dulces gratis no en el parkour a poco pues decía dulces gratis ah entonces tú también traes ok ah no yo no tengo no sé por qué ah mira dice apague la estufa apague la estufa no entendí guti ah dice que si apagó la estufa que no se acuerda si apagó la estufa miren chicos vivimos aquí en una de esas casitas ah mira es más a un lado del cementerio miren aquí está ay vamos al cementerio miren son los clásicos cementerios de aquí de de mexico ay que onda aquí mira guti rompieron el vidrio ay pero así siempre pasa y esto el ciber el ciber 20 pesos guti me encontré 20 pesos tirados yo 10 pesos 10 ciber ecatepec ecatepec pues quien sabe guti vente vamos a nuestras casitas por aquí vivimos chicos en esta ah no en esta si 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 en esta a ver donde 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 en la rosita en estas pero no podemos entrar a poco no te deja entrar eh un vecino se metió aquí eh los taquis de fuego taquis de fuego mira guti aquí está el bocho ay me encontré 100 pesos guti aquí está mira mi auto a ver a ver a mira chiquita eh dame un ride eh pareces que a ver pareces épica piedra a ver que onda chiquita te llevo en mi bocho guti ah eh chiquita eh eh me bugueo me bugueo ay dios no ah yo si pude salir no te tocaba carnal que que pasó cuando me morí guti que pasó que pasó me pusieron unas letras gigantes y decían no te tocaba carnal yo no me morí no te moriste eh no pero mira guti se quedó bugueado aquí el bocho eh que es esto que es esto que es esto que es esto te subiste al carro si a ver me puedo subir contigo si vámonos guti llévame vamos oye guti tu carro está bien tuneado eh bien tuneado con las puertas abiertas oye que bonita me parece vamos por vamos por unos morritos acá un buen cumbión aquí un buen cumbión guti un cumbión un palo aquí aquí guti aquí en esta casa porque quería ver ah mira dice mira que dice este que dice que fue eh desapareció le di click y desapareció si guti que pasó que pasó que y esta casa que ah la caca pisa ay guti la pisaste guti hay un cuerpo tirado aquí guti ay si mira hay un y un perrito muerto está dormido guti está dormido ah está dormido eh pisé la caca pisa ah yo también pisé eso guácala guti mira dale click otra vez mira que pasó se apareció que onda con este juego guti esta bien bizarro a ver a donde me vas a llevar guti paseame a ver me hubiera gustado me hubiera ah soy yo verdad si no tu paseame guti me hubiera gustado mejor en el bocho guti pero pues lo buggeaste a ver a donde vamos a donde vamos a ver tu dale aquí ya pasamos a la música a la música DJ maniaco DJ maniaco y aquí que vamos para el otro lado vamos para allá ah mira allá guti en el cerro ah si si para acá vamos vamos al al barrio acá aquí guti aquí guti aquí guti porque no te roban el carro ah si si ah si ah guti se fue el carro ah ya lo buggeaste guti ya se buggeó pancho el borracho pancho el borracho mira guti le valió donde se acostó en en drenaje en el bosque con una tecate con una tecate a ver ya que dice mira habla con esa habla con esa ay es que no no espérate espérate es que que ocupas carnal que ocupas carnal ya sabe ya se las ya se las sabe si piedra o maría no tiene no tiene resistol no tiene resistol para mi para mi tarea no 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 carnal esa la venden en la bodega ah bueno gracias en la bodega en la bodega era porque quería hacer mi tarea chicos por eso eh no salgo chiquita por el gorro aquí en esta casa ah ya ya salí ándale guti el buggeado es que no puedo salir por el gorro chiquita y que hay ahí nada una casa solita ah bueno a ver vamos para acá ay chicos lo que uno se encuentra jugando y estos juegos quien sabe quien se los me dan risa a ver esto ay no puedo estar guti ay me atoro y que paso es que como que me buggeo pues son puras casasolas guti mira chiquita ven 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 hay una bocina pero el agua es con el copyright a ver mira oprime el botón verde o los botones de arriba a ver eso tiene que ser con un baile de estos a ver encuentra uno ah no ese no hue 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 no ese no no ese tampoco a ver un buen cumbión un buen cumbión ese tampoco pero es que no hay guti ese mira ese el baile del gavilán el baile del gavilán yo tengo una novia con un estilo popular ay no chiquita no porque no se pega ya el copi el copi el copi ahí está ya el copi el copi ay como lo paro con el rojo ay ya ya eh guti me quedé bailando eh tienes que quitarlo selecciona otra vez la canción la canción el baile guti bueno el baile el baile ay chiquita el espacio la tierra es plana a ver guti esa casa rosa porque se ve que está bonita a ver a ver vamos vamos a ver a un billete de 20 yo creo que mejor vivimos aquí guti en el cerro si se me hace que si mira ese que está allá arriba a ver vamos guti a ver que onda me gustó esa casa porque está rosita si a mi también y luego ves toda la todo el barrio ves todo tu barrio guti si porque el barrio me respalda el barrio me respalda ay no puedo mira hay uno de 100 ay no puedo ahí ya que dice chetos que hago acá que hago acá ya es todo ah no será el creador se me hace que sea el creador guti a lo mejor es el creador el creador mira chiquita se ve todas las ciudades aquí todo el barrio ooooh deja le tomo una foto guti a ver ahí mero a ver tu y yo guti aquí aquí vámonos vámonos a ver guti que más nos falta guti pues no sé pero a mi me está antojando esos 100 pesos que están arriba de esa fábrica o que es ay guti a mi me gustó el bocho si pero guti pero quiero también el que nos subamos al del panadero con el pan hay que buscarlo hay que buscarlo debe estar por ahí por ahí por ahí agua purificada el arroyo puedo entrar no puedo entrar mira aquí están tuneando los carros esto que es ay chiquita la canción si de mostaza pero donde estás guti donde no sé ah ya te desapareciste ya no sé dónde estás estoy por donde está el carro de los fierros viejos ah ya te veo voy detrás de ti voy detrás de ti ah chicos es que por aquí está la iglesia ese sí ah mira unas tortillas un kilito de tortillas ay sí qué rico ah mira por aquí se puede subir aquí hay escaleras roblox ah jugar roblox qué estás haciendo ah miren chicos aquí está aquí está la 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 iglesia no sé si tenga copia esto chicos muy probablemente sí mira mira lo puedo enviar aquí mira ahí está chiquita qué la canción te puse padre no eso no esa no guti estaba mejor la otra ándale mira chiquita soy el padre dónde está vente para acá atrás confiésate confiésate chiquita confiésate no puedo guti porque estoy bailando no estás bailando puedes dejar de bailar qué onda vámonos guti por el copi el copi el copi ya 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 me voy porque el copi chicos por el copi el bocho y ese bocho no lo puedo agarrar a ver vamos 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 ya que quito el baile esto qué es la 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 bandería la bandería una bandería sí y esto qué es una casa normal ah mira guti una papelería oye guti róbate el carro no cuál cuál el bocho ese róbatelo róbatelo no pídelo ay no se puede guti ah tú ah pero estos acá que están tuneando Tony tuneos y mira la papelería guti ah venden biblias qué dicen caja de regalos regal qué dicen para todos libros lo que está viendo y a ver chiquita ferretería la hormiga Tony tuneos ese Tony ese Tony brother qué onda brote eh tuneame la nave a ver qué te dice el Tony tuneo pero no 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 puedo hablar con él guti traiga su zuru que se lo tuneo a poco guti dice sí dice traiga su ah ya ya me apareció ya me apareció traiga su zuru que se lo tuneo órale órale Tony ah y es el gemelo de Pancho el borracho hola necesitas un tuneo habla con el gemelo de Pancho el borracho el mismísimo Tony tuneos ajá ajá mira déjame a cortar la barba la barba no traes barba guti ya no te oigo guti el cabello el cabello que me voy a cortar el cabello oye mira chiquita esta casa oye esta casa ya tiene protección muy bien muy bien pero no podemos entrar guti ujule manito ya veía acá este señor que onda este señor que 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 quien lo patrocina que dice este no es Gandalf en tiempos de hambre oye guti no pero este se ve o está pidiendo dinero o que ah no está borrachillo o que no sé o algo de fierro viejo que venda guti vamos allá a buscar la otra camioneta ah bueno vamos bueno a ver esta parte de acá de en medio que onda esta ya checamos eh chiquita aguale aguale que te atropelló aguale aloxo ya entramos verdad guti se me hace que si a ver acá que hay o algo fierro de viejo como de viejo fierro de viejo que venda y este que ay ese viejo bien pelado que 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 hizo no 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 lo no lo lean no lo lean juntas y este la britannia britannia no puedo donde está chiquita aquí en unas casas guti ah las casas estas rositas de dos pisos no no por copel guti estoy por copel copel ah pues es que te fuiste guti porque te vas a este no es del panadero no 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 me puedo subir el panadero con el pan a ver acá copel ya lo checamos copel la britannia a la britannia a la britannia a la britannia le puedes dar a ver le haces click o que a la moto no se el patrón de ese ahí acá estoy guti a tu izquierda guti acá a ver vamos 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 el copel a ver copel se puede entrar así consolas computadoras xbox pantallas ah mira te puedes comprar este para más velocidad cual es el rojo guti se me hace que si compra ah si cierto ah si cierto me robé todo mi dinero la guadalajara guti aquí está mira a ver a ver vamos así podemos ir más rápido la guadalajara eh checate lena pero no hay nadie que atienda guti no 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 está solito y esto que es pinturas cómex y esto que es ah mira guti aquí están durmiendo unos vagabundos a ver acá 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 mira ay si es cierto porque mira una maruchana ahí tirada como que comieron aquí no y ese caballo que está haciendo ahí eh Juan Juan se llama Juan guti Juan no te puede subir no no me da la opción chiquita estaría bien a ver mira aquí está este bocho funciona ah no esto no funciona 20 pesos 20 pesos oye oye que onda este winnie pooh viene un hip hopero achi si la música esa a ver este carro guti el panadero con el pan ya no pasó no ya no lo encontré no es que debe ser una camioneta como el del del fierro viejo chiquitilina pero hay que encontrarla a ver búsquela guti con la de velocidad si voy a buscar rollo a ver a ver este es el del de rollo viejo muy viejo si el simi eh don simi Ozuna jajaja hoy el panadero con el pan cuic cuic no es la pura música guti escucho que rico pan el extra el marcadito hombre de negocios vendo play 2 chipeada chipeada vendame uno porfa y usted que vende pura originalidad así viste si guti no guti no encontramos la camioneta esa no ah mira me acabo de meter en una casa que está bien bonita a ver por donde guti esta casa es de ricos esa va a ser nuestra futura casa uy esa casa mira pero no no puedes entrar por la puerta tienes que subir para acá ay como te subiste pues te pones aquí en los barandales de la escalera de abajo y te brincas para acá ah bueno chicos entonces esta va a ser nuestra casa mejor si 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 ya nos hicimos dueños de la casa mira mira vente para acá a ver oh oh guti aunque quien sabe que están viendo ahí en la tele es un perrito con con mira tiene un comedor y luego aquí que esto ay no se puede abrir la puerta ah entonces tenemos que salir por la terraza guti o que si bueno es la casita la mejorcita que he visto pues esta va a ser la de nosotros chicos si mira y ya viste el carro que tiene si elegancio lo de froncio eh que tal oye chiquita no encontramos el carro del 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 pan ah sabes que otro lugar nos faltó ir cual para allá donde están las letras del barrio a la derecha donde guti arriba el cerro ah si ay pero es que ya no tengo el de velocidad guti ah pues ve 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 no pero no lo voy a completar a poco cuanto valía como dos mil no hombre traigo como mil y cacho pero si lo yo ya llevo yo me quedé con trescientos y ya llevo mil doscientos en lo que he agarrado bueno yo ya voy para allá guti si aquí estoy eh pero por es que nos hubiéramos ido en la camioneta guti y acá mira con la camioneta de fierro viejo vamos ah vamos tu la llevas o me la llevo tu la llevas si yo ya me la llevo guti jeje espérate espérate déjame subo atrás ah súbete atrás ándale ahí si ahí está eh no acelera guti allá si 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 acelera no te vas a caer guti ay pero a ver si tú no sube guti si sube si 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 sube si estás bailando si no guti no sube sube no 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 sube guti vámonos así bueno no hombre guti no tiene potencia a poco era mejor los carros tuneados guti si pero esos también se quedan se quedan trabadillos si no no creo que puedan subir hasta acá tú agarras las monedas porque yo me las estoy quedando todas mira por donde ah la bandera ah no pero es que era la bandera de México ay ya cansé chiquita tengo que sentarme un ratito ah mira en esta banquita mira ah aquí nada más es como una placita guti como un mirador si uy que bonito uy si chiquita mira aquí también era como una vista previa bueno guti aquí vamos a despedir el videito guti bueno chiquitilina aquí los despedimos está muy padre el barrio si está muy muy para la raza está muy alegre mira y nos faltó irnos allá donde están construyendo esta pesa allá como una grúa si fuimos ahí no guti ah nos faltó el ah mira nos faltó el escenario si pero pero nomás pasé por un ladito guti porque tenía copy la música ah ok bueno chicos pues ya nos vamos gracias hasta pronto cuídense vamos a hacer un baile acá nada más este loco chon guti ah si un baile a ver con este adiós chicos bueno adiós chicos hasta pronto cuídense los queremos cuídense los queremos adiós adiós chau 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 Gracias.